Coincidiendo con la conmemoración el pasado 19 de octubre del Día Internacional del Cáncer de Mamá, las juntas local y provincial de la Asociación Española contra el Cáncer han organizado una jornada de sensibilización que se ha desarrollado en la Plaza Mayor de Ciudad Real donde a través de diferentes stands se ha abordado la enfermedad desde diferentes puntos de vista. El rosa es mucho más que un color. El rosa es estar con todas las personas que sufren esta enfermedad, estar con los familiares de esas personas, pero también es prevención y también es investigación. Lo más importante que nosotros podemos dar a la sociedad es, primero presente, estando con toda nuestra gente, prevención absoluta en todo aquello que es salud contra el cáncer y, por supuesto, también dar futuro. Y el futuro se logra con la investigación. Nuestro trabajo, nuestro voluntariado lo que quiere es, sobre todo, llenar, en principio, esta plaza, pero llenar esta provincia de esperanza, de ánimo y pensar que ahora mismo un cáncer de mamá se puede curar, que hay una prevalencia de más del 85% y que queremos en el futuro llegar a más del 90%. La asociación ha estado acompañada en este día por representantes institucionales que han querido, con su presencia, apoyar y agradecer la labor que realiza la entidad durante todo el año para ayudar a las personas que padecen cáncer y a sus familias. Sin duda, la sanidad pública es la base de un tratamiento que cada vez va mejorando, que cada vez va consiguiendo mejores hitos que hace unos años parecían impensables, pero la labor que ha habido desarrollado para que eso se consiga, para espolear a las Administraciones, para hacer visibles los problemas de las personas que tienen cáncer es absolutamente imprescindible e impagable. Por eso, hoy estamos todos aquí acompañándoos para reconocer ese trabajo y para hacer público el compromiso de nuestra ciudad con vosotros, con la Selección Española contra el Cáncer, con motivo de este día del cáncer de mamá, pero todos los días, porque nuestro trabajo es de todos los días para conseguir objetivos importantísimos, tanto de curación como de investigación, como de tratamiento, como de acompañamiento psicológico, de todo tipo, que necesitan las personas que sufren el cáncer y sus familias, que también son muy importantes si lo sufren, si no tanto, pues casi como el que lo padece en primera persona. Y hablando de prevención, la provincia de Ciudad Real destaca por su gran respuesta al programa de detección de cáncer de mamá. Según se desprende de los datos obtenidos en 2022, en el que de las 33.000 cartas enviadas por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, más de 30.000 mujeres acudieron a realizarse la mamografía y de ellas, solo un 1% fueron diagnosticadas y pudo beneficiarse del tratamiento anticipado. Podemos hablar de mucho y de muchas cosas sobre el cáncer, pero es fundamental la prevención. Y la prevención empieza por uno mismo, por una misma, en el caso del cáncer de mamá, que también afecta a hombres, pero en su gran mayoría son mujeres. Y esa autoexploración, ese taller de autoexploración que tienen ahí, es una prueba fundamental para que cada mujer sea consciente de lo que debe hacer y si nota alguna alteración, pues ponerle en contacto con su médico de familia, con su enfermera del centro de salud. La hermandad de Pandorgos también ha colaborado con la jornada de la Asociación Española contra el Cáncer, elaborando las migas solidarias que se han servido al mediodía para todo el público que ha querido pasar por la Plaza Mayor.